Cómo olvidar aquel día en el cual coincidimos Era tan cruel el destino, jugaba conmigo Eras tan frágil y yo era un soldado que cada batalla perdió Sin que haya iniciado la guerra Voy a ser breve, dolió no hablarte de ese día Aunque lo intenté, fui un cobarde, busqué la salida Tenías problemas y yo tan del mudo te ruego que quieres de mí Tengo que engañar a la vida Buscar mis razones de amarte podría Y en el intento entregarte a mi vida Tu silueta está en mi piel Buscar mis razones bajo de tu ropa Buscar mis razones vagando en tu boca Y si no las encontraría Podría ser sincero, la vida me pide a mi dos Poder sin mentiras marcharme, sentirme vacío Entiendo si quieres cubrirte, si mi objetivo es tu corazón Pero disparaste primero Buscar mis razones de amarte podría Y en el intento entregarte a mi vida Tu silueta está en mi piel Buscar mis razones bajo de tu ropa Buscar mis razones vagando en tu boca Y si no las encontraría Buscar mis razones de amarte podría Y en el intento entregarte a mi vida Y en el intento entregarte a mi vida Tu silueta está en mi piel Buscar mis razones bajo de tu ropa Buscar mis razones vagando en tu boca Y si no las encontraría Aún así me quedaría Aún así me quedaría Aún así me quedaría